¿Qué pasa, Peña? Soy yo, aquí estoy, Tatswap. Estamos en un vídeo informativo y es que hace nada nos han pasado un par de imágenes e información nueva sobre la rama que van a meter los de Wargaming en el World of Tanks, el parche 9.5 y en ese parche, como si ya no lo sabéis, os lo cuento, van a meter una rama nueva británica que va a mezclar tanto antitanques como al principio tanques medios, ligeros, va a ser un poco muy extraño, pero va a ser al mismo tiempo bastante interesante y os voy a compartir con vosotros tanto imágenes como datos de algunos de los vehículos que van a aparecer en esa rama, aparece el Aquiles, el FV4004, el Conway, y de esa misma manera así podéis haceros una idea más o menos de lo que podéis esperar cuando salga dicha nueva rama. Como siempre, el cañón del FV4004 Conway es el muy muy parecido al que lleva ahora mismo el pesado británico de Tier X, un L7 muy 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 fiable y muy muy preciso. Y nada, así que algunos datos, bueno, la mayor parte de los datos que aparecen sobre suspensiones, torretas y demás aparecen en ruso porque han sido filtradas desde los servidores rusos desde el supertest. Así que os toca más o menos haceros una idea de lo que significa, pero dados los parámetros que vienen son que siempre penetración, daño, alcance de visión, probabilidad de fuego en caso de los motores y blindaje y rango de visión en torreta, con lo cual no es muy muy difícil de saber a lo que nos estamos refiriendo. Todavía no tenemos noticias de lo que va a pasar y cuándo va a pasar lo que es el split o la partición de la nueva rama que van a sacar, bueno, de los nuevos tanques que van a suplantar tanto al medio británico de Tier X, el FV4002 como al pesado, pero cuando tengamos la noticia también la compartiré con vosotros. Y nada, poco más me queda por decir que disfrutéis de las imágenes que os voy a poner ahora sobre los nuevos tanques. Y nada, ya sabéis, suerte en el campo de batalla. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!